Lo que más me gusta de Diamond Cocoon Collection es que se puede combinar con tu régimen de belleza habitual. Tengo clientas que son increíblemente fieles a sus cremas y no quieren cambiarlas, pero con Diamond Cocoon pueden seguir usándolas y aún así añadir una super protección antipolución, que está demostrado que todos necesitamos ya. Me parece una idea genial que se trate de productos que puedes mezclar o añadir a los que ya usas. Así tratas tus preocupaciones cutáneas como siempre, pero con ese plus de refuerzo antipolución.